Hola, soy la Kelly. Hoy estoy en compañía con mi amiga Mar y con mi amigo Yann. Hola. Vamos a hacer... ¡Slime! ¿Pero dónde están los materiales? No sé. ¿Hacemos magia? No. ¡Madre mía, hemos hecho magia! Primero vamos a tener que poner el pegamento. Parece pegamento. Es que lo es. Yo ya lo sé. ¡Hololololol! Vamos a hacer un slime que la espuma... ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿El bol? ¿Pondremos ahora el colorante o lo dividiremos y después lo ponemos el colorante? ¿Lo dividiremos? No, lo ponemos ahora el colorante. ¿Pero qué color? El azul. El azul. ¿Cómo se abre esto? No, ya está abierto. Ay. Vale, échalo. Un poco tú, un poco el amarillo y el poco yo. Es que solo caen dos. Es que hay que... Hay que... Hay que cortarlo, ¿no? Sí. Hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Bueno, amiga... Yo también quiero. También quiero, yo también. ¿Y se lo esperará a tocar la espuma? Sí. Es lo más divertido, es lo... Para mí. Bueno, amiga, meter la otra. Remina, remina. Hacer así, súper fuerte. Toda, ¿no? Esperar un momento. Parar un momento. Ahora que remene. Y yo también. Venga, llevátelo. Y ya está tan bien. Hola, mira. Pero yo también quiero. Bueno, amigo. ¡Ostras! Espera un poco antes. Pero, ¿esto no es el activador, no? Sí, es el activador. Esto, mira. Él se quita un poco. Luego, ¿cómo nos lo quitamos? Pues quitándonoslo. Con más líquido de lentillas. Porque nos lo echará la mano amiga. La mano amiga. Líquido de lentillas. El otro. Termina este, por favor. Termina. Las manos, porque... Sí, 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 que sea. Sí, sí. Cuidado, ostras. Mira, mira. Chicos. Mira. La mano amiga. Un gol para cada uno. No, no. Más espuma, pon. Más espuma. Espuma. Sí, porque es que falta todo esto en el... En el... En el... En el bol. Ponla toda. Ponla toda, 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 toda. ¡Mua! ¡Ay, ay! Bueno, este like me ha salido un poco fail, pero bueno, no pasa nada. Mirad, mirad. Seguimos siendo muy felices. Bueno, total, que tenéis que suscribiros al canal de la Kelly, que es la mejor del mundo. Ehm, dadle a like, suscribiros y darle a la campanita para cuando suba vídeo, que os enteréis. Y... Y dejad mis ollo. Y compartir el vídeo. Como os enteréis. Y también, si queréis hacer un slide, ponerlo en los comentarios. Adiós. 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 ¡Ay!